Mañana comienza una semana decisiva para el juicio contra Nicolás Cepeda en Francia. El chileno podría declarar en el estrado este miércoles intentando generar dudas sobre la tesis que está impulsando la Fiscalía. ¿Qué es lo que dice el papá de Nicolás Cepeda? Dice que no pueden condenarlo solo por una hipótesis. Esa estrategia y las evidencias que pesan sobre Cepeda en el informe de Roberto Cox desde Francia. Mentí, me arrepiento y no volveré a hacerlo. Las palabras de Nicolás Cepeda remecieron al tribunal en Besul. Por un segundo se pensó en algún tipo de confesión, pero no fue más que la respuesta a la razón que lo trajo a Besanzón aquel diciembre de 2016. Razón llamada Narumi Kurosaki. El chileno reconocía haber viajado a Francia para restablecer al menos una amistad con su expareja, descartando los eventuales celos que le provocaba la reciente relación de la japonesa con Astur del Piccolo. ¿Pero él sabía de la relación que ella tenía con Astur? En absoluto, ninguna. Hace exactos siete años, Nicolás Cepeda llegó a este estacionamiento de la residencia universitaria donde vivía su expareja. 2, 3 y 4 de diciembre, la misma época donde ya el termómetro marca cerca de menos 4 grados. Acá podemos dar cuenta del frío que hace en este lugar, los autos completamente escarchados, desafiando el frío. Pero Nicolás Cepeda durmió al interior del auto que había arrendado a muy poquitos metros de su expareja. Más allá de las razones que pudo haber tenido Nicolás para llegar a Besanzón, hoy la defensa del chileno centra sus dudas en los episodios donde no existe un 100% de certeza, comenzando por este lugar, la habitación 106. Nadie de los que estamos aquí puede decir y asegurar científicamente que Narumi falleció en esta habitación. On ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé dans la chambre, on ne peut pas savoir si effectivement Narumi est mort dans la chambre. Moi je ne vois pas où il y a de doute concernant le fait que Narumi ait été tué dans sa chambre vers 3h18 du matin. On est même très précis sur l'horaire, parce qu'on a de nombreux témoins qui ont entendu les hurlements de Narumi, qui ont entendu une femme hurler à la mort, râler et ensuite plus rien. Et ça a duré une dizaine de minutes, avec en plus des bruits de coups. Comment l'aurait-il tué ? On parle de cris épouvantables qui se sont déroulés dans la nuit, sauf qu'en réalité, la scène de crime, c'est-à-dire la chambre de 9 mètres carrés, n'y a absolument aucune trace de sang, pas la moindre projection, pas le moindre meuble cassé. Et nous savons que la chambre n'a pas été nettoyée. Que pasó con certeza al interior de aquella habitación, solo Nicolas Cepeda lo sabe. Reconoce haber estado esa noche junto a Narumi y haber abandonado el lugar 24 horas después. Estamos frente a la habitación 106 de Narumi y Kurosaki. Y a continuación les queremos mostrar cuál habría sido el recorrido que hizo Nicolas Cepeda tras salir en plena madrugada de la residencia universitaria. Tal como ven, la salida de seguridad está prácticamente frente al cuarto de la japonesa. Es por acá que el mismo Nicolas admite haber abandonado la residencia aquella noche. Bajó las escaleras y salió por esta puerta. Según la fiscalía, lo hizo con una maleta, la misma que faltaba en la habitación de Narumi y la que habría utilizado para trasladar el cuerpo. Sin embargo, esta es solo una hipótesis. No existe ningún video que haya captado su salida. La puerta de emergencia no cuenta con una cámara de seguridad y los investigadores no requisaron las imágenes de todas las cámaras dispuestas en el trayecto que usted ve en pantalla. Lo único acreditado y aceptado también por el chileno es que abandonó el complejo universitario en plena madrugada. Su versión indica que lo hizo completamente solo. El fiscal tiene que decirnos a todos cómo trasladó a Nicolás en ese auto a Narumi. No existe ninguna traza, huella o algo en ese auto de Narumi. A un lugar como este llegó Nicolás Cepeda aquella madrugada del 6 de diciembre. Alrededor de las 6 hasta las 8, según datos que arroja el mismo GPS del auto que arrendó días antes. Hasta el día de hoy, la policía francesa se pregunta qué vino a hacer a un lugar como este esa madrugada. Où aurait-il déposé el cuerpo? ¿Qué pasó en la habitación 106? ¿Cómo pudo haber trasladado el cuerpo y finalmente qué hizo con él? Son las dudas que no han podido ser resueltas y que los abogados de Cepeda buscan hacer prevalecer para lograr su absolución. Es lo más grave de todo esto. Estamos en el siglo XXI. No puede ser que en un país tan desarrollado como en Francia, se culpa a una persona por 28 años a través de una hipótesis. No puede ser. Tiene que existir más que una hipótesis para culpar a una persona a 28 años. Roberto, hay que siempre acceder en una asfía criminal, especialmente cuando no hay directo testigo, especialmente cuando no hay cuerpo, que hay inconnú. No tenemos el choix. Como la familia de Narumi debe acceder que no haya el cuerpo de Narumi, mientras que por todo ella está muerta. El miércoles declarará Nicolás Cepeda. Se le preguntará sobre estas y otras interrogantes. ¿Por qué compró líquido combustible antes de ver a Narumi? ¿Por qué el celular de la japonesa siguió el mismo camino del chileno hasta su aterrizaje en Santiago? ¿O por qué negó haber estado con su expareja en Francia? Dudas que elevan las sospechas. ¿Usted tiene hijo? Sí. ¿Lo quiere? Sí. Me respondió. Es un amor de padre. Los que tenemos hijos, bueno, Roberto no lo tiene, pero los que tenemos hijos es una sensación distinta que tenemos. Pero más que quererlo, yo le creo. Le creo a mi hijo. Él es una persona totalmente honesta. Por lo tanto, estar acá ya es un sufrimiento para él. La Fiscalía cree que no habrá atenuantes o es culpable 100% por el crimen y desaparición de Narumi, pudiendo incluso la pena ser mayor a la de primera instancia, o sale en libertad al existir dudas sin resolver. Alrededor del 20 de diciembre, este tribunal dictará sentencia.